Lo que yo trato de decir ahora es que, generalmente, como yo les contaba al principio, nuestra trayectoria de abordaje del análisis de los sistemas de producción fue siempre cría, recría y tal vez eventualmente al final hablar del producto como una consecuencia. Entonces, con el advenimiento de toda esta discusión de sistema y de mirar desde el producto, casi que es interesante conocer más o conocer algo, por lo menos, de la naturaleza del producto. Y bueno, cosas como esta empiezan a aparecer en la discursiva de calidad de carne, cortar bloques, cortar secciones para estudiar cosas. O sea, esta sección que está acá, entre la novena y la doceava costilla, es donde se corta generalmente, en los estudios en general, estos pedazos del largo dorsal o del hojísimo dorsi para mirar, para hacer los análisis que mencionaba. Y a mí me gustan estas cosas que empezaron a aparecer en algunos lugares, o sea, describir la genética, más allá de que nos guste o no el color del cuero, lo que sea, con algo de lo que es capaz de producir detrás. O sea, esto era bastante atípico en el pasado. O sea, ¿quién hablaba de una vaca de cría y le ponía al lado una res de lo que ese individuo podía llegar a generar a través de su progenio o la expectativa de que generara? Es un cambio paradigmático, si se quiere, en el modelo de la ganadería. Y mucho más de esto que antes. Yo estaba hablando recién de intramuscular, grasa de cadera, el espesor de grasa de cadera, el espesor de grasa dorsal, el área de bife, mapeada acá. Estas cuestiones que, a través de instrumentos, tal vez no todo lo preciso que sería una medición directamente en carcasa, pero para el animal en vivo, sirven para ir viendo cosas. Este coso no camina. Bueno, entonces, yo lo que digo es que, por ahí, el modelo, en vez de ser ese modelo lineal del que hablábamos hoy, el modelo empieza a ser un poco más cíclico. O sea, uno empieza a entender cosas de la carne y del proceso de producción de la carne, pero a su vez contárselas a la parte de la cría, transmitírsela a través de la genética o de algunas elecciones de reproducción, y que ya es un proceso cíclico. Entonces, yo recién empecé a hablar, para mí, de los temas que yo quería comentarles, de cosas que afectan este proceso de decir produzcamos carne, carne de calidad y con eficiencia, hablamos recién de la aptitud carnicera y nos vamos arrimando a este lenguaje de los puntos óptimos de faena, que también se ha puesto un poquito de moda en los últimos tiempos, no hablar tanto del peso de faena como un indicador del momento final, y de esa terminación por afuera solamente, sino hablar un poco más del óptimo de faena de cada animal o de cada tropa. También a esto nos ayuda que, en cierta manera, el mercado doméstico, el mercado interno, está un poco más abierto a cortes envasados al vacío, a cortes de mayor tamaño, o sea, no está tan centrado en, como yo decía, la quiñoncita gorda o el novillito, eso por la irrupción más masiva del envasador vacío, de la distribución a través de los grandes supermercados, sin dejar de tener en cuenta que la carnicería existe y que también tiene su demanda respecto del tamaño de carcasa. Pero aparece mucho más que antes esto de los óptimos de faena. Después yo quería contarles cuestiones asociadas a la terminación, a la recría y a la cría, y a la eficiencia neta de conversión, o sea, el concepto este de RFI, que ustedes seguro ya han escuchado y que probablemente mañana vamos a ver, que son atributos de eficiencia vinculados a la cría que tienen que ver con convertir mejor a ese kilo de carne que queremos generar. Entonces, si empezamos por el primero, permítame revisar algún trabajo que ya hace tiempo que les vengo mostrando seguro a ustedes, pero, ¿qué es el punto óptimo de faena? Tratar de encontrar esos momentos donde puedo producir la mayor cantidad de carne posible en un animal antes de que se complique la conversión, pero que a su vez ese producto, carne, sea lo suficientemente aceptable por el mercado para que en búsqueda de ese óptimo yo no esté colapsando la actitud comercial del producto. Entonces, ya en estos ensayos de producción, ¿qué empezamos a hacer en los últimos tiempos? Ya a vincular la información de eficiencia y de producción a los atributos de la carne. Esto parece ya una obviedad en esta discusión que tenemos en esta sala, pero créanme que siempre terminábamos acá, siempre llegábamos hasta acá, hasta conversión, perdón, hasta ni siquiera res, terminábamos acá arriba. Decíamos, che, como mucho tenemos un dato de conversión a carne, a kilo de peso vivo, hablábamos del aumento de peso, eventualmente del consumo, si el dato lo teníamos, y siempre describíamos hasta acá. Y esta segunda parte era de las misceláneas, como yo le contaba hoy. Lo que pasa es que las misceláneas son muy importantes, son las que definen el negocio y que le permitió, increíblemente, a la parte de arriba tener alguna utilidad. O sea, los que hacíamos nutrición, o hacemos nutrición, poco podemos mejorar nuestra discusión si no contamos hoy qué implica, desde el punto de vista de la calidad final del producto. Entonces ya parece una obviedad. Créanme que hace 10 años, 8 años, no era así. Todos los ensayos nuestros terminaban por acá. Y después le tirábamos la carne a los de miscelánea para que hicieran lo que pudieran. Era así. Hoy ya no sirve contar solamente, os queda rengo. Porque las preguntas de ustedes, lógicamente, van a ser, che, pero el mercado chino, el mercado europeo, el Hilton, qué quiere, cómo es la carne, el calibre, que toda esta cosa que se escucha en la calle. Entonces hoy, un ensayo de producción, más completo, tiene que contar algo de esto que está acá abajo. ¿Qué significa esto? Área de bife, para decir algo sobre el rendimiento potencial carnicero de la res, el esfuerzo de corte, o sea, si es más dura o más blanda la carne, lo del pH que decíamos hoy, fíjense, 5,6, 5,5, 5,5, o sea, ya ese número a ustedes le empieza a decir algo. Si yo le digo, si le pusiera un 5,8 acá, ustedes ya le suena, le aprende una luz amarilla a ese dato. 5,8, 5,9, y ya no es un dato irrelevante, ya le está diciendo, che, esa carne capaz que va a salir oscura, no va a tener vida útil, va a tener menos brillo. Entonces, esta información empieza a ser importante. La grasa intramuscular, no sé si está en esta, acá está, fíjense, yo le decía grasa intramuscular, después miramos bien los tratamientos, pero 3,7 hasta 5,4% de este lado. Esta grasa intramuscular no es la medida con un, este, subjetiva, con una cartilla, sino esto es haber extraído, como yo le decía, del pedazo de carne toda la grasa por, por un software, o sea, por un método de extracción de lípidos, o sea, saber exactamente cuánta grasa tenía, no la mirada a través de un escáner, o sea, es el dato real. ¿Qué había acá? Acá hay cuatro tratamientos, animales con distintas edades a la faena, es su posición clásica, el animal que tiene 15 meses a la faena, según el amigo allá, va a ser más tierno, y el que tiene 24 meses o 30 va a ser más duro. Bueno, ¿dónde está la ventana realmente para decir cuál es la edad a la faena en la que la terneza o la resistencia al corte de la carne, la resistencia objetiva se altere? Primera discusión, primer hallazgo importante, animales de 500 kilos con 24 meses al momento de faena tiene una terneza, una dureza muy similar a que la tiene un animal de 470 o de 420. Este es de mercado interno más clásico y este es del modelo tipo exportación. 24 meses a la faena, 537 kilos. Este señor acá de 584 kilos y 30 meses ya colapsó un poco en fuerza de corte, ven cómo aumentó, pasó a 33. Ya está algo menos tierno. Entonces, claro, ya a esta edad nos interesa menos como producto de alto valor, pero dentro de este Angus y de este novillo modelo tipo clásico argentino, bastante bien entre los 15 y 24 meses para sostener una fuerza de corte similar en la carne. O sea, la podemos arruinar a esa carne, la podemos arruinar en la cocción, la podemos arruinar de diferentes maneras, pero intrínsecamente no la puedo separar con un método objetivo que es fuerza de corte. Nada más, estoy tratando de explicar terneza objetiva que es cuánto esfuerzo tengo que hacer para cortar ocho tarugos en cada bife de 12 animales, de 4 animales, 12 corrales de repetición. ahí hay 24 animales en ensayo por cada tratamiento. Fíjense que en este mismo sentido, hacia el animal más pesado, crece en algo el rendimiento del gancho, pero los primeros eran buenos. La grasa intramuscular no, fíjense que la fuerza de corte no se altera, pero la intramuscular crece. Entonces, si yo quiero correlacionar esto con esto, no hay correlación. O sea, la grasa intramuscular entre 3 y 5,7 y 5 no refleja la terneza objetiva. Entonces, esto es lo que yo le decía hoy, o sea, no necesariamente algo más intramuscular me da menor fuerza de corte hasta que me pongo en valores por este lado más cerca del 7, 8 por ciento. Ahí ya la grasa intramuscular empieza a ser mucho más significativa y ahí empieza sí a ser responsable de esa separación de fibras durante la cocción que yo le contaba en el caso de Wagyu y ese tipo de corte. Hasta este punto, hasta el 5 o 6 por ciento, la terneza esta, la fuerza de corte es más un atributo de la carne que un efecto de la grasa. cuando voy a contenidos intramusculares mayores tipo prime en la escala americana ya sí la grasa intramuscular tiene un efecto directo sobre la resistencia al corte. Es como un plató. Incluso antes de esto, si yo vengo a grasa intramuscular muy magras, me pongo por debajo del 3, sí probablemente tengas carnes más duras. Pero también no es porque le faltó grasa, sino porque esa carcasa, esa res, estuvo muy magra y tiene todos estos otros problemas que yo mencioné hoy. Más sensibilidad al enfriamiento rápido, un problema de pH probablemente, o sea, un animal que llega muy magro, no solamente llega muy magro por flaco, sino que también puede llegar por haber sido estresado, o sea, viene con una historia diferente al resto. Entonces, nuevamente, en estos rangos, entre 3, 5 por ciento, animales hasta de dos años que sabemos que no han sido traumatizados, hay poca relación entre la fuerza de corte y la grasa intramuscular. Por eso que en Argentina tenemos a veces en las carnicerías o en muchos de nuestros asados o bifes y demás, carnes tiernas que no han tenido una intramuscular visible, o sea, que es como que está un falto intramuscular, nadie discute la intramuscular, discute la terneza o no. Por eso el argentino nunca fue un observador de la grasa interna del músculo. ¿Cuándo hablábamos de eso nosotros? Nunca. Y sí, si hablamos de más dura o menos dura, de carnes muy buenas. Yo he comido carne de... de macho entero joven, de torito, de macho entero joven, muy tierna y muy buena y no tenía nada intramuscular visible. O sea, probablemente estaba en 3% de intramuscular de esa carne, pero excelentes cortes, excelente carne. Yo recuerdo haber ido a la rural de Palermo hace unos 20 años o otra más también. Y esto se... en Marlin esto se promovía en la raza shorta. Claro, bueno. No sé lo que nada. Bueno, que es cierto eso. Bueno, las razas lecheras y las razas shorton que es carnicera pero con una historia de lechera anterior son razas intrínsecamente tiernas. Todas las carnes de animal lechero son tiernas. Excepto que, claro, generalmente no lo faenamos cortito ahí. pero si encima son un poquito marmoreadoras les da mejor consistencia a ese atributo. Entonces, shorton le pasa eso. Shorton es un lindo animal o fue una linda raza como para incorporar terneza. Es más, en la absorción del negro sobre el shorton que lo convirtió al shorton en negro lo absorbió ¿qué se trajo el angus del shorton? Se trajo parte de la terneza y de la habilidad materna. Entonces, hay rodeos, por ejemplo, en la Pampa, que yo sé que tienen un origen de vaca shorton que se pintó de negra en varias generaciones sucesivas, pero los productores retuvieron la habilidad materna porque elegían aquellas vacas que le daban mejores terneros mejor aptitud lechera. Y ahora, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos una experiencia con un trabajo con gente de Tres Lomas en el oeste de Buenos Aires que ellos tienen un pie de madre muy lindo Brasford entorada con shorton y estamos viendo cómo es ese ternero porque es muy lindo digamos, cada uno tiene sus gustos y esta gente retiene el Brasford pero bueno, ¿cómo hacer para ponerle más carne de calidad al Brasford? En ese caso, que viene de Hereford y el Brahman, aparece el shorton como raza cruzante terminal y muy interesante porque transmite cierto vigor híbrido además atributos de terminación más temprana y raza intramuscular. Una pregunta esa fuerza al corte en el animal de 30 meses o sea, hay un incremento de un 10% claro, ahí es eso ya esto ya ya lo puso en un lugar donde si uno cocinara el bife lo percibe menos tierno o sea, no es una locura de pérdida de terneza ha habido y hay mucho animal de 30 meses que se comercializa o sea, esto con maduración se resuelve o sea, con días de se resuelve no al 100% pero en parte nosotros tenemos un trabajo que lo probamos eso con 7, 8, 10 días de cámara ya la vas un poco todo se baja a 28, 29 pero bueno lo que sí es cierto que si yo en otro trabajo que hicimos nosotros este 28 con maduración es muy difícil de bajar o sea, si yo y este sí nosotros hicimos el trabajo yo entraba en conflicto con mi propia presunción porque yo decía con maduración hablando esto y no lo pude ablandar o sea, llega un momento que no es necesariamente la maduración sino los atributos propios que ya le dan terneza que vos dejalo un poco más y va a salir un medio punto más blando pero no que va a tener un efecto acá importante ahora, si vos tuvieras 40 acá o 38 si lo bajás a 30 y ese es el efecto que en muchas carnes del mundo ocurren las carnes europeas de animales continentales estos tipos hicieron siempre mucha maduración por eso los franceses los franceses hacen 30 días ¿por qué? porque tienen que ablandar las carnes magras que están por encima de esto naturalmente genéticamente magras no mal hechas por magras no lo conseguimos por varias cosas hay muchas cosas que yo les voy a contar después mejor calidad de cría otro aumento selección por marbling por mucho más tiempo que nosotros lo hemos hecho hace 70 años que están eligiendo por marbling porque el mercado paga el marbling y el mercado de exportación compra el prime y para lograr prime tienen que tener un animal muy marmoreador se fueron al negro por ese objetivo taparon todo el rodeo de negro de angus para tratar de bajarle el frame y empezar con mayor antes el marmoreo y además los días de corral tienden a ser mayores es muy fácil que estén en los 180 150 200 días de corral y no en 90 días en 90 días nosotros construimos grasa de cobertura pero no grasa de marbling construimos grasa de cobertura con 90 días pero no metemos intramuscular en forma suficiente sobre todo si venimos con un animal restringido que tiene que hacer algo de compensación la compensación la hace en músculo y en agua pero no la hace en grasa hasta que aparece la grasa te vas al día 120 las carnes más memorias del mundo no se hacen con animales que sufren restricciones que están sometidos a una compensación por haber sido restringido además cuando yo llegué a ese porcentaje espesor de grasa dorsal evidentemente no tiene sentido conseguir porque realmente me tengo que detener claro si no el mercado interno te lo castiga si alguien lo compra como te decía vos podés avanzar más o sea hay gente que hoy en la argentina un par de frigoríficos chicos que están en Rosario están buscando 5 arriba de grasa intramuscular aunque se dispare la grasa dorsal donde está la grasa dorsal acá fijate que acá está en 12 ya estamos en un nivel de ineficiencia en 12 milímetros estos tipos que están tolerando 15 milímetros un engrasamiento porque tienen un negocio para la grasa que no sé cuál es en general esto ya es lo que yo te mostraba hoy donde nos ponemos por encima de los 10 milímetros en estos biotipos tenemos que hablar un poco después del índico pero en estos biotipos clásicos esto ya es sobre engrasamiento y ya tiene un trim ya tiene un descarte importante porque si este es el promedio vuelvo a lo mismo si este es el promedio de esta tropa de estos 24 animales hay algunos acá que han estado en 15 y 16 entonces el problema es que esta es la foto nuevamente linda de una dispersión que existe entonces otra cosa interesante para mirar acá por ejemplo conversión los animales de 15 meses debieran convertir más que los de 24 meses los de 400 kilos debieran convertir mucho mejor que los de 500 kilos no es cierto 7 a 1 7 a 1 entonces los animales jóvenes grandes conversores más o menos de punto de vista académico de punto de vista de nuestra visión animales livianos jóvenes debieran convertir mejor que animales más pesados animales de 300 kilos debieran convertir mejores que animales de 500 kilos lógicamente más masa muscular de este lado menos masa muscular de este lado más para mantener de este lado que para mantener de aquel lado tengo que gastar más energía para mantener entonces ¿por qué convierten igual? ¿por qué utilizan la misma cantidad de alimento por kilo ganado? si los de aquel lado son más chicos teóricamente engrasan un poco menos y los de este lado son más grandes incluso con mayor propensión al engrasamiento ¿por qué? ¿por qué convierten igual? 6,8 6,9 7 más o menos lo mismo ¿por qué? conversión a carcasa mirá 12 esto a carcasa efectiva ¿no? 12 12 12 es lo mismo darle de comer en conversión a este animal de 300 kilos a este de casi 400 a este de más de 400 ¿por qué? en ese estudio la recría de cada uno de estos todos iguales acá hay un problema sí puedo tener un punto ahí no es fácil no es la misma recría para llegar a final a los 15 meses que llegar a los 24 bueno más a mi favor si este animal tuvo una recría más lenta o más larga y una mayor propensión al engrasamiento ¿qué esperaría yo? que la conversión sea más para este lado acá hay un concepto que se llama transferencia a carcasa que en los últimos años he estado trabajando un poco más los animales más jóvenes más livianitos tienen lo que se llama una efición de transferencia a carcasa un poco inferior ¿qué significa transferencia a carcasa? todo el alimento que me sobra después de haber cubierto los costos de mantenimiento y los costos de desarrollo de órganos y de gastos de energía que tienen los órganos los animales un poco más grandes de edad que también tienen un poquito ya la curva hacia un frenado del desarrollo tienen una mayor transferencia a carcasa o sea son animales que gastan menos en términos relativos en lo que es mantenimiento y desarrollo de órganos porque ya lo hicieron entonces de este lado son más ineficientes porque tienen que mantener más masa muscular pero son más eficientes porque transfieren menos a carcasa transfieren transfieren más a carcasa y gastan menos en órganos y gastan menos en problemas inmunitarios y gastan menos en cuestiones que son de alta energía hasta incluso de la misma actividad que tiene el animal más joven por ser porque están menos acostumbrados a los ambientes o sea 6 meses 6 meses de vida es aprendizaje o no de cosas que unos ya conocen y que estos no conocen entonces hay un problema de gasto de cómo se compone el gasto de energía que no es solamente simplemente mantener masa muscular entonces vamos a ver otro acá hay otro ensayo de lo mismo porque yo me volví obsesivo con eso de la transferencia a carcasa este otro también de 12, 18, 24 27 meses rendimiento de res va para este lado el índice de conversión lo mismo fíjense que en este caso el de 12 meses tiene un índice de conversión a res menor mayor que los otros ¿dónde está la conversión? acá está el índice de conversión a peso vivo 7,6 7,3 7,1 ¿cómo puede ser que este animal que la faenera 3,20 este ensayo fue anterior al primero al que mostré recién porque el que mostré recién era más para el mercado de exportación pero fíjense este novillo a los 12 meses fue faenado con 318 kilos esto con 3,80 y esto con 4,50 y estas conversiones fueron mejores que estas ¿esas conversiones fueron de punta a punta? de punta a punta del engorde del momento de inicio al fin del engorde acá están los días de recría 100 días 2,86 4,42 y los engorde 90, 95 y 122 ¿pero entonces el índice es de punta? no, no la fase del engorde perdón no de la recría la recría está incluida es la fase de corral la fase que se puede medir el consumo ahora este estuvo 92 días este 95 este 122 más tiempo pero su conversión fue mejor incluso que esta punta vuelve acá mucho más claro el efecto este que yo te digo que la cantidad de días este es relativa aparece esta cuestión de de los pesos iniciales incluso 90 días no te asegura una mejor transferencia capaz que en 122 días estamos en un punto donde estamos maximizando la transferencia de carcasa entonces esto a veces se lava esto a veces no se ve cuando uno obtiene grandes lotes cuando mezcla corrales pero si el aumento de peso el consumo este esos 8 kilos dividido los que aumentan cada mañana que amanece claro o sea el consumo 8 kilos dividido 1,088 dividido 7 dividido 1,22 perdón 9,2 dividido 1,22 9,8 dividido 1,356 y esto se pone un poco lo desafía un poco porque como que no tenés tiempo para generar compensaciones plenas en estos modelos o sea en esta punta capaz que sí podés un poco jugar a compensar pero si el corral va a compensar que lo hace este problema lo vamos a tener en los atributos después de carcasa que mirábamos hoy o sea ahí hay que ser mucho más o sea hoy hacemos recrías que son un tanto restrictivas y ocurren al final procesos compensatorios pero si uno planifica una restricción guarda porque te comes 6 meses 5 meses más o sea el tema del corral a nosotros y la circulación del corral y la necesidad de sacar animales de 24 meses o menos nos llevó a que los periodos de restricción brutal las restricciones duras tiene que ser muy corto o no existe otra duda ¿por qué ese aumento de los animales de 12 meses tengo un 640 gramos contra 400 o sea un 50% más? esto es en la recría porque si no no hubiéramos llegado a un peso que nos permita hacer el encierre o sea estos muchachos tienen que ir más rápidos para poder entrar a un peso lógico que me dé un ovillo de terminación de 380 de 320 si no no hubiéramos podido hacer una faena de animal terminado ahora ya ahí o sea lo apuré porque evidentemente es 320 pero vos fijate que inventamos que fue un inventario claro pero fijate que este aumento de la recría versus este vos podías decir este le fue mucho mejor que a este y sin embargo este expresó una conversión en el corral bastante importante entonces a este lo pusimos al límite de lo que yo le llamo el piso de aumento de la recría pero aún así apareció el efecto de su transferencia a carcasa a ver si está la parte de carne acá está bueno entonces yo que podía decir hay magrura en el último caso en estos y menos magrura en este pero cuando vamos a la intramuscular ves como aparece otra vez el patrón de animales de más edad o un poquito más pesados aparece el efecto de la grasa intramuscular hacia arriba o sea la magrura acá no está incluso está en los 10 milímetros de espesor de grasa dorsal que podíamos podíamos cuestionarlos porque se tuvo una recría más lenta pero acá se tomaron 122 días y allá 90 o sea con estos 122 llegamos a este valor pero no hubo tanta crisis en esa de la conversión acá están los valores de fuerza de corte fíjense que en todos estos casos hasta los 27 meses todas las fuerzas se parecen no hay diferencia los pH fíjense que los pH son iguales y esto que está acá abajo LA y B son atributos objetivos de color el L que mide un escáner de color describe la luminosidad o sea cuanto más alto es el valor más habla de la luminosidad de la carne si se va hacia valores menos de 30 habla de carnes más opacas el A y el B carne brillante y carne opaca el A es una tendencia al rojo si hubiera valores de 20 20 y pico 30 en esto estaríamos en carnes muy oscuras o más oscuras y rojizas si nos vamos a valores por debajo de 20 y demás estamos hablando de carnes muy rosadas fíjense que está en definitiva acá no hay diferencias en este tipo de determinación del tipo animal ¿qué quiere decir esto? podemos hacer todo lo mismo no, no yo lo que estoy diciendo es que probablemente dentro de un rango etario y de algunos pesos finales no necesariamente muy livianos podemos tener carnes con atributos que por lo menos se parecen a aquellas que consideramos que consideramos aceptar hablando del color me parece delita que habían estudiado que al consumidor que el criterio lejos porque el más se elegía la carne es por el color y después venían los demás pero primero la gente imagina calidad de terneza por el color asociada entonces la gente ¿qué quiere? carnes rosadas y grasas blancas y no mira el marbling mira el brillo para hablar de que es más joven la carne es más fresca o menos fresca rosada y grasas blancas que entra en conflicto a veces con el anhelo social de que la carne sea de pasto y que sea un animal que tuvo solamente un mal día ese día pero esto también es sorprendente yo esperaba encontrar tal vez algo menos de algo más de rojo hacia este lado lo de abajo habla del color de la grasa nuevamente valores de 20 o menos tienden a grasas muy cremosas y blancas o sea esto que está acá abajo es un descriptor de carnes de grasas más claritas y blancas o sea que en definitiva acá no hubo diferencias faenadas de 12 meses o de 27 meses habiendo tenido los engordes que tuvieron y acá vamos a hablar un cachito más de ese factor de transferencia a carcasa fíjense lo mismo en otra experiencia fíjense en este nosotros acá en este trabajo que están todos publicados afuera porque cuál es la idea de todo este trabajo es que mostrar la información al lector global que le sirva a la Argentina para contar sus carnes en un ámbito donde el consumidor pues el consumidor chino tenía más interés en ese momento el mercado de esa información puesta en el exterior que en el ámbito interno o sea el mercado interno no le interesa nada de esto en cambio sí a los compradores por eso aparece publicado de esta manera una pregunta en el ensayo anterior es decir en cuanto a las vísceras por ejemplo se han medido el tamaño del hío el hígado ahora te lo cuento acá en este lo que hicimos nosotros fíjate empezamos con animales de 300 kilos no iniciales inician el engorde con 300 kilos y acá lo inician con 400 este sería el modelo más tipo de exportación de novillo pesado y este de 300 kilos es un poco más de dolor al mercado interno que están en estos novillos están 54 días en un corral periodo cortito entran con 300 kilos 310 están 54 días y en el otro extremo están 145 días entran con 310 kilos están 145 días estos salen con 497 y los primeros están 54 días salen con 374 y en el medio las opciones del medio no es cierto 431 la salida 481 450 o sea 500 kilos 480 430 374 empiezan desarrolladitos de 300 kilos y están pocos días o muchos días acá hicimos lo mismo pero son empiezan 100 kilos más pesados fíjense un animal de 400 kilos ¿quién de nosotros metería en un corral o en el novillo de 400 kilos? si lo hacemos es por ¿eh? bueno si lo hacemos lo queremos tener la menor cantidad de tiempo posible para que se engorde y se vaya y estamos sufriendo esta discusión de la conversión del animal pesado todas las zarazas 50 días lo mismo 145 días fíjense estos salieron entraron con 400 salieron con 485 el primer grupo pesadito luego de los 54 días 538 600 kilos estos que tuvieron 145 días habiendo iniciado digamos esto sería un animal no típico de Argentina ¿no? ahora volvemos mirar primero los aumentos de peso a ver si tengo los aumentos de peso acá fíjense lo que pasó a ver ah que lástima esos son los por tramos que no quiero no quiero usar esto primero que raro que no está el otro gráfico bueno no este no lo puse ahí que lástima bueno fíjense las conversiones digamos vamos a ver las conversiones miremos la conversión el índice de conversión recordemos la cantidad de alimento que come por kilo ganado que es dividir el consumo 9 kilos dividido el aumento de peso y el consumo relativo al peso vivo es 2,6 2,6 2,5 2,5 en porcentaje del peso vivo 9 kilos de consumo mire la conversión a peso vivo acá es contraintuitivo están 54 días salen con 370 kilos la conversión es 7 a 1 acá cuando están 83 días llega a 4,30 la conversión es más cerca de 6 a 1 cuando estamos 111 días la conversión se va a 6 a 1 y están saliendo con 4,81 está todo al revés fuimos a la universidad pero viste alguna cosa mal hicimos ahora estamos 145 días salen de 4,97 ya la conversión se fue para arriba otra vez esto que está acá arriba es más evidente todavía es la conversión a res a carcasa en cada caso para cómo se hace la conversión a carcasa uno tiene que tener el rendimiento de res de animales que inician la prueba entonces tenés que faenar 5 animales de cada grupo antes de que empiece a engordar el resto si no no podés hacer el cálculo de transferencia de conversión a carcasa la carcasa inicial porque no podemos matar el mismo animal dos veces entonces ojalá pudiéramos cortar un lado y dejar el otro lado vivo pero no podemos yo probé pero no funciona vos crees que hice una cosa de esa con otro día bueno fíjense lo que es es la conversión a res mejora mejora con los días de corral y no necesariamente es mejor entonces la conversión a res con los poquitos días de corral hasta que quiebra otra vez para arriba cuando superamos estos 111 que acá son 111 por casualidad podría haber sido 115 o 120 ahora lo interesante es que este patrón se repite acá este animal empezó con 300 kilos y esto empezaron con 400 el primer grupito llegó a 485 54 días de corral el tercero 584 casi 600 kilos y mejora su conversión a res o por lo menos no empeora peso vivo aunque está saliendo con 580 kilos quiebra acá en ambos casos entonces los días de corral son más importantes que el peso inicial de entrada los días de corral son más importantes que el peso inicial al principio me ayudan mucho por la transferencia de carcasa cuando estoy más de 111 120 días ya la composición de la carcasa me juega en contra acá está la pregunta tuya respecto de cómo le fue a la composición porcentaje respecto del peso vivo del cuarto pistola acá va va constante va parejo lógicamente en kilos aumenta en ambos grupos con los días de corral porque el peso del imán aumenta pero acá hay una caída en el aporte relativo del cuarto pistola porque si cómo puede ser estos animales que fueron los más pesados en ambos grupos le cae en términos relativos al peso vivo la participación del cuarto pistola acá aparece el tema del pecho bastante constante en ambos grupos el efecto de lógicamente la importancia relativa de los órganos el porcentaje del abomazo respecto al peso vivo respecto al peso vivo participan menos o sea toman una proporción menor en la medida que la carcasa es mayor el hígado también pero son órganos que acompañan bastante pero sobre ya cuando supero los 120 días de coral ya empiezan a participar menos ¿dónde está la gran diferencia? acá el señor que perturba todas estas relaciones es el costillar el que estalla luego de 120 días es el asado en proporción del peso vivo el que se llena de grasa y arrastra todos los números y los distorsiona es este señor los carniceros lo saben hace 100 años esto vos pasas el animal hacia la grasa no solamente el asado pesa mucho sino que vende mucha grasa realmente este fue para mí el más interesante hallazgo de todo esto de que casi sin importar el peso con el que inicio casi que estoy por decir la edad mientras sean jóvenes lo que importa son las cantidades de días de coral si yo me quedo más de 120 días de coral la tendencia al engrasamiento me engrasa por todos lados pero me hace estallar el asado y ¿dónde lo vemos eso? ¿vieron la espesor de grasa dorsal de los 12 milímetros 15 milímetros eso es asado en definitiva es una expresión de lo que le pasa a toda la parrilla costal está bien yo lo mido allá arriba pero la parrilla costal se llena de grasa y se expande de grasa entonces fíjense como esto se duplica en tamaño o sea la proporción del peso relativo del asado distorsionó totalmente la forma por eso que no es que esto es una consecuencia inexplicable la consecuencia de menor proporción de pistola es porque yo le agrandé de golpe este compartimento que se llenó de grasa ahora eso tiene menos valor bueno no sé el problema que en Argentina esto no tiene valor porque está sobre engrasado tenés que sacarle la grasa y vender la grasa y ese es el gran dilema o sea ¿qué va a pasar cuando yo me paso de 120 días de corral? y lo más interesante es que el peso inicial no es un gran determinante de esto yo puedo sobre engrasar asados en animales livianos que es lo que nos ha pasado agarran el asado de una vaquillona pasada de grasa y no es comible y pesa 350 kilos yo tengo otro trabajo como este no tan completo porque este fue difícil de hacer pero que cuenta lo mismo la misma respuesta esta casi aburrida es porque es lo mismo con animales que empiezan con 200 kilos acá tener el mismo comportamiento la misma forma de esto los días de corral son más importantes en la conversión a peso vivo y a res que el peso inicial no digo que después no ocurra esto que en términos generales el animal más pesado convierte en peor puede ser pero el tema acá que distorsiona todo esto toda esa aseveración son los días de corral imaginen que algunos modelos están con 300 días de corral la carne guaguiu pura grasa por todos lados eficiencia de conversión horripilante y son mayores días de encierro que nos ocurren en los pilos o sea ¿a qué se lo atribuimos? porque tenemos tropas muchas veces la misma tropa y tengo un grupo que a los 100 días ya lo tengo y otro que lo tengo y si bueno hay muchas cuestiones digamos esto está hecho con animales todos iguales que hicieron las mismas recrías que tienen más o menos la misma genética y que podemos ver esto nos puede ocurrir que tengamos animales que engrasan más lento que van más lento o que tienen recrías distintas entonces si hay procesos internos que si los animales están terminados los 90 días y otros están los 120 yo lo que trataba de decir acá es bueno si estamos dentro de este rango estamos en los 100 120 estamos por acá no es que estamos estallando todo de ineficiencia tenemos tenemos tiempo hasta que nos ocurra como en este caso el biotipo nos lleva que en este caso este biotipo estalló de grasa al final pero bueno eso es una forma de explicar el llenado de los compartimentos ahora una medida para revertir o investigar ese inconveniente sería el espesor de grasa dorsal si yo estoy en los 10 milímetros ¿qué sentido tiene seguir esperando? bueno eso es lo que es interesante discutir si yo estoy acá y ya estoy con esos 10 milímetros ya estoy en riesgo de que el próximo mes esto salte y si estoy un mes o sea encontrar los momentos tempranos de cambios de composición es un poco la llave de si perdón por ahí a lo mejor no depende solamente de los días de coger sino también de la dieta si lógicamente acá estamos hablando de dietas de alta energía que son 80% de energía y hay otra cuestión subyacente estas dietas son de granos moderadamente procesados que pueden estar acelerando un poquito el proceso de engrasamiento ¿se explicaría más por el lado del espesor de grasa dorsal más al lado de los días? si, si claramente claramente lo que pasa que a veces vos como no tenés una forma de monitorear espesor de grasa mensualmente o en forma práctica empezás a pensar en los días hasta el día 90 o hasta el día 100 no me preocupo mucho de mirar nada ya el 120 ya estoy mirando que animales ya están porque ya probablemente me estoy saltando a una composición distinta por ahí en un filo que con dietas menos energéticas esos 110 120 ah se estiran 150 si, si lógicamente o podés plantear una estrategia que recría primero de dietas menos energéticas y después este además a veces sugestivamente uno dice le falta y capaz ya tiene de hecho hay mucho caso de eso y sobre todo si estamos con las razas índicas con cruzamiento con algo de índico o razas con algo de continental podemos errarle porque a veces ese milimetraje está oculto en la forma de los músculos y en la musculatura entonces hay que saber digamos a veces la redondez esa que buscamos en el angus es excesiva para otras razas porque la conformación no es digamos nuestra organización de la conformación es muy simplista está muy armada para la raza británica a ver qué más hay acá bueno estos son trabajos lindos donde yo estos son trabajos también lo hicimos con este hombre con Daniel Bobetti y con Leticia mirando lo que yo te contaba hoy de las distintas razas y mirar situaciones de engorde acá hay por ejemplo 111 días no es que este número quiso empatar el otro fue una casualidad que justo el número es el mismo pero bueno hay variabilidad en los biotipos acá aparecen cosas como esta voy a decir mira acá tengo mejores aumentos de peso hay animales que le tendría que ir mucho mejor acá hay animales con algo de menos de aumento igual aumentos muy buenos o sea piensen que estos valores no son replicables fácilmente en la industria a nivel de grandes corrales esto habla un poco a veces del potencial de las dietas y lo que yo estoy viendo es que en donde algo ocurre aquí en esto de la gestión del consumo o sea como hacían estos bichos para comer estos bichos están todos juntos pero compiten y acceden a comederos individuales donde el animal está comiendo él y mientras está en ese comedero ese animal comiendo no entra otro pero a su vez el otro está tratando de sacarlo hay un acceso intermitente a los comederos de cuántas veces 50 veces 30 veces por día 20 veces por día que van y vienen y comen y se van y vuelven y el otro lo saca esa molestia esa cosa de no ir a comer a llenarse sino tener que ir muchas veces yo creo que tiene que ver con esta respuesta o sea que es una especie de ofrecido controlado porque están a voluntad los comederos están siempre llenos pero el animal no está feliz dos horas ahí enfrente del comedero porque otro lo mueve lo saca los comederos están juntos pero son individuales algo hay allí de esa oferta intermitente de alimento que hace que la respuesta sea mejor yo todavía no lo puedo explicar pero siempre nos está dando en todo este tipo de evaluación que los animales expuestos a estos comederos convierten mejor comen más y convierten mejor que cuando están en un gran bunker como se dice en un gran comedero comiendo bueno dejando eso de lado aumentos buenos pero con diferencia entre grupos ahora me pongo a mirar la carne del lado de abajo del cuero y aparecen las cuestiones nuevamente hacia las razas algunos grupos raciales más que otros alejándose en lo que hace rendimiento e incluso en atributos de consumo yo por ahí digo a veces las razas más británizadas son un poquito más comilonas o sea el angus es una raza que en términos relativos a su peso tiende a comer más términos relativos a su peso fíjense 2,83 2,8 2,6 2,44 o sea el que más come y en este caso estos son los que es peso a carcasa o conversión a peso vivo se van un poquito para arriba o sea comen un poco más para ese kilo de aumento de peso que están logrando yo ayer o hoy comentaba que guarda que los índicos pueden tener alguna conversión muy buena pero es porque tiene una propensión a comer algo menos cosa que acá se vería y no necesariamente en este caso que comer muy bien hay un efecto de peso inicial acá que habría que lavar acá están otra vez todos los parámetros de carcasa para poder hablar y describir y describir y describir acá aparece aparece un poquito la actitud carnicera en este caso el limangus que es tres cuartos angus prácticamente pero fíjense como ya una raza que traccionó hacia mayor área de bife genera ese resultado y la espesor de grasa no necesariamente peor o sea a veces el supuesto de que una raza continental o genética que tiene raza continental va a generar una raza de una carne más magra no necesariamente es así y por qué porque los que inventaron esa raza y la construyeron trataron de buscar justamente que tenga como uno de los primeros objetivos de selección capacidad de engrasamiento temprano perdidas por cocción esto es lo que perdería el músculo al cocinar un bife uno ve cuánto se pierde del peso yo cocino el bife lo tomo en fresco lo cocino y cuánto lo volve a pesar y cuánto se achica las pérdidas por cocción son importantes 30% del peso pero fíjate acá que interesante este animalito tiene algo menos de pérdidas por cocción aquel también que todo esto que están acá al medio esto que están acá se llaman pérdidas por oreo eso en realidad antes de la cocción es colgar un bife en vez de ver la deshidratación de toda la res es colgar los bifecitos y ver en 72 horas cuánta agua pierde cuánto peso pierde acá habrá un 3% 2% 2% son formas de ir caracterizando el producto de una forma más o menos comparativa te notan la plancha te notan la plancha el hecho es que vos estás muy engrasado lo ponés en la plancha y le pshhh y se ríde y se ríde y se ríde y se ríde y las hamburguesas fájate claro fíjese y un lado que ha tostado y los dos están bien y se han blancucho bueno la hamburguesa que ella mencionó la hamburguesa tiene más de 20% de grasa la hamburguesa la hamburguesa la hamburguesa la hamburguesa que a la mitad que a la mitad apaga las brasas bueno cuando los niños que hacemos cuando los niños la hamburguesa apaga la brasa bueno ya estamos ya estamos muy lejos ya bueno fíjese que acá hay indicadores de subjetivos en este caso de color esto si es por cartilla color de la grasa digamos por más que querramos encontrar diferencias de biotipos por color por lo menos en estas comparaciones no aparecen diferencias grandes de color el marmoreo también es por cartilla en este caso medio parecido un poquito más bajo acá que no lo enganchamos en esa cuestión donde está la fuerza corta acá arriba si aparece algo de menos de grasa intramuscular hacia este lado claramente algo más de grasa intramuscular en el angus que era lo que uno los pesos son variables acá porque había este era más más grandecito de estos otros muy parecidos a estos empiezan un poquito similares el único que aparece con un peso inicial mayor es este por eso habría que tomar esta raza acá en esta comparación con algo de cuidado pero yo después para la presentación científica hice todas las correcciones por covariancia del peso inicial bueno pero para ir más rápido que otra cosa que valga la pena mirar los rendimientos de magro o sea a veces no hay que confundir el rendimiento de magro no es que rinde el 50% en carne de góndola sino que esto es rendimiento rojo rojo efectivo sin hueso y sin grasa y acá aparece ese indicador de nalga que a mí me ha gustado fíjense como este una raza con algo más de cuarto trasero se nota el kilo de la nalga y la proporción respecto de la res 4,72 o 4,23 es importante y el 4% verso algo que no llega al 4 claro una más redondita entonces la fuerza es índice de terneza este este que está arriba claro la fuerza de corte Warner Blasley es el índice de terneza ese es el índice que yo mencionaba que fíjense que interesante o sea acá hay más grasa intramuscular que acá sin embargo este número numéricamente por lo menos es más chico que este como que se invierte el supuesto de que más intramuscular debiera dar más terneza por domingo eso es lo que está hablando Jorge Ferrario del acto sonografía o sea que están ajustando están ajustando esto yo creo que ahí hay instrumentos digamos justamente ese es un buen punto mejoras de este indicador de este tal vez no es todo lo sensible que debería ser o capaz que es demasiado todavía grosero para calificar terneza pero es lo que a nivel mundial y a nivel histórico se ha venido usando ¿no? ¿qué otra cosa hay para mirar acá? vamos a ir más rápido vamos a enganchar después vuelvo para atrás voy a ver cosas fíjense en esa misma prueba lo que se hizo es caracterizar caracterizar los MEG ¿qué esperaríamos de un MEG? que sea más eficiente en conversión que un novillo que tenga menos grasa que sea más rojo que sea más oscura la carne y que sea dura de comer ¿qué dice acá la comparación? angus y limangus novillo MEG novillo MEG más eficiente en aumento de peso 2 kilos 140 de promedio en este engorde por 111 días mayor aumento diario comparado con este lo mismo acá 2 kilos esperable el rendimiento del gancho mayor de este lado respecto a este sería bastante esperable aunque se acercan bastante los números la conversión acá está la conversión la cantidad de alimentos que comen comen más en términos del peso vivo de los novillos aunque como yo decía hoy el novillo angus es un poquito más comilón que el resto 9,8 9,8 acá se igualan en consumo diario pero claro estos pesan un poco más aumentan un poco más entonces en términos relativos al peso este valor es menor que este y en conversión estos convierten mejor gastan menos alimento por kilo aumentado respecto de esto de acá de los novillos de este lado del limangus parecen un poquito más los consumos relativos al peso vivo 8,7 9,2 en términos absolutos de este lado comen un poquito más en términos relativos lo mismo el efecto sobre la conversión es igual que en el caso del angus 4,8 4,6 a 1 versus 5,4 o sea menos de 5 más de 5 siempre el MEG gana en conversión y lo mismo en conversión a carcasa 7,6 versus 9,8 acá se ve mucho más evidente el efecto de conversión 7 versus 8,4 siempre el MEG en ambos casos el MEG es más eficiente y eso es lo que esperaríamos que ocurra vamos rápido a esto fuerza de corte 32 versus 30 al revés de lo que esperábamos si te equivocaste de ponerlo en la columna no lo chequeé bastante eso lo miré por todos lados y dio así vengo a este lado da lo mismo o sea no hay menor resistencia al corte por ser novillo respecto a ser MEG dije menor resistencia al corte no dije terneza pulso del llevador de mito claro entonces acá otra vez a la escuela bueno área de bife 60-70 77-84 más carne del lado de los MEG esperable engrasamiento dorsal 9,5 8,3 menos grasa pero no mucho menos 8 milímetros es muy lindo acá estamos parecidos 8 versus casi 8 entonces esa terminación tan magra tan tan rara tan que imaginábamos de los MEG no es tan así o sea guarda son animales muy jóvenes engordados a corral no estamos hablando de un torito cualquiera que lo encerramos del campo estamos hablando de toros con 11 días engordados a corral aspectos de color de la carne igual color del músculo igual color de la grasa no la separamos por color marbling un poquito más de marbling visual del lado del novillo lo esperable no hay diferencia aquí en la casa de novillo versus MEG y mangus pero la verdad que esto casi es imperceptible miramos la grasa así la grasa medida efectivamente como lípidos totales 5% 3,5 novillo y limán un poco menos 3,7 3,2 lógicamente la raza acá novillo o no tiene un efecto un poquito más magrura de magrura que en el caso de la angus cosa que ya esperábamos esa magrura genera o menos magrura genera menos resistencia al corte y no son todas iguales la resistencia al corte acá se vieron ese rango que yo les decía 3,5 4 intramuscular 5 estamos siempre hablando de las mismas ternezas se viene repitiendo y repitiendo en esta historia de hacer todo esto de ensayo aburridamente se repite la relación nalga porcentaje sobre la resen porcentaje 4% 3,8 4,7 4,7 acá hay un kilo de diferencia y acá hay 700 gramos estas son más pesadas que la de este lado entonces yo que esperaba si el animal es torito capaz que el desarrollo del delantero el peso del cuello algo más delantero podría achicar de este lado el tamaño de nalga digamos que sea un animal un poquito más distribuido hacia adelante no lo podemos separar yo no lo puedo no tengo argumentos acá para decir que la composición de la res va a ser distinta entre un macho entero joven y un novillo no sé si vos viste algo distinto Leticia por lo menos en términos significativos si muy difícil de resolver esa pregunta porque no tengo la comparación si sé que yo hice una no, perdón yo hice una comparación y es exactamente lo mismo es lo mismo yo tengo otro trabajo tenemos y en la carnicería que es donde realmente uno ve lo que el consumidor quiere cuando vendés y vendés no hubo ningún tipo de nada ni siquiera o sea no es falsa no es falsa no es falsa lo que yo si no te quiero pero el animal llega bien a faena también la edad la edad es fundamental yo noté la precocidad de 4 a 20 después de ahí que ya echa más cuerpo de todo lo que si llega ahí bueno y comercialmente es muy testigado el mes en el campo 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 pero vos mirá mirá los pesos los pesos los que alcanzaron esto 4,90 el mes en este caso versus 4,44 lo vi yo 4,94 4,50 4,47 lo que me decís del flavor y este trabajo le hicimos eso que vos decís a estas comparaciones lo que pasa es que no la muestro acá está en otro reporte no la pudimos separar o sea yo no pude encontrar el efecto mesh versus no mesh o sea es aburridísimo esto es todo lo mismo esto es esto es ya con limusín esto es hecho con limusín esto es limusín esto se hizo acá en el Cenab en Córdoba allí en como es en Jesús María hace algún tiempo ya ¿qué tomamos? tomamos terneros de este de este señor que agarró en un lote de terneros castró ahí en la sala algunos de ellos que fueron a parar fueron seguidos como castrados versus enteros cuando llegaron al momento de terminación lo metimos 214 días ya en el momento de engorde había esta diferencia en kilos de los terneros que habían empezado iguales o sea habían empezado de la misma edad unos castrados al azar otros no fíjense a la faena luego de 214 días hicieron una recría ¿eh? hicieron una recría de fue prácticamente de 60 días más algo menos de energía pero después tuvieron papas hasta el final 600 600 kilos 500 kilos acá hay 90 kilos de diferencia entre un grupo y otro el área de bife 100 centímetros cuadrados 89 buena en los dos pero acá hay un 10% más de área o 15% más los espesores de grasa los mex fueron un poquito más magros 9 versus 11 el score de Marlin en ambos casos usando la cartilla americana los pone ahí los pone en select los pone por debajo de prime de choice choice es de 400 para arriba y de 400 a 300 es el select el rendimiento yield grade score que es rendimiento carnicero perdón rendimiento de magro no el yield grade score es un rendimiento carnicero cuanto más chico es el número más cerca del 1 mayor es el rendimiento cuanto está más cerca del 5 esta escala va de 1 a 5 peor es el rendimiento ¿por qué? porque descarta más huesos y sobre todo descarta más grasa cuanto más cerca del 1 está mayor rendimiento lógicamente limusín y macho entero nos lleva a scores de rendimiento muy altos grasa intramuscular 3,7 3,9 no era tan no fue mucho más magro este limusín pero ahí digamos no para vender grasa intramuscular a través de esto los pH iguales los colores idénticos o sea fuerza de corte fíjense la fuerza de corte ¿no? 28 y 28 o sea muy bueno el dato de un novillo de 600 kilos la faena pero recuerden que fue prácticamente todo corral su vida se destetaron pasaron un coral de recría después un coral de terminación o sea la clave en esto es que los animalitos estos prácticamente luego de los 5 meses estuvieron siempre a corral no es el modelo clásico de una invernada clásica esto es ¿cuál es la conclusión de esto? que este tipo de genotipo de genética yo lo puedo meter en un coral y darle a comer y no lo voy a pasar de grasa y aunque llegue a los 600 kilos la conclusión acá encerramos todo en cuanto podemos y le damos a comer como si fuera un engorde modificando las proteínas para no estar corta de proteínas y venderlo cuando quieras esa fue la esa fue la conclusión de esto ¿no? con una conversión muy buena ¿dónde está la conversión? acá está 6 a 1 6 a 1 o sea fíjense la conversión del MEX 5,8 6,7 a 1 consumos que se bajaron menos del 2% del peso vivo o sea lo que hacen mucho de estas razas que se empiezan a alejar del clásico británico es que tienen menor propensión a consumir por eso se estaba contando esto de que uno ve en las britannizadas un poquito más de consumo y eso compromete un poquito la conversión ¿qué hay acá? son un poco más grotones los aumentos de peso un kilo y medio versus un kilo 200 de todo el tramo este ¿no? de los 214 días un kilo y medio en 214 días como promedio seguro tuvo una fase muy importante de más de 2 kilos por día claro y acá por eso que hay esa diferencia de kilos porque algunos aumentaron a 300 gramos más que los otros durante 200 días este consumo muy moderado 9 kilos por día 8 y el consumo como yo decía en función del peso vivo fíjense menor que el 2% o sea dicen las tablas que es posible hacer esto si ustedes toman las tablas de nutrición las tablas de NRC con este tipo de individuos ya las tablas reflejan mucho más lo que ocurre en la realidad nuestra cuando nosotros metemos en tablas de nutrición la realidad de nuestro novillo livianito generalmente las tablas subestiman consumo y sobreestiman aumento de peso porque están hechos para tamaños animales de este tipo entonces si uno juega con las tablas esto lo predice por tabla en los otros casos siempre estamos escasos en nosotros en la respuesta en la realidad tenemos menos aumento de lo que las tablas predicen y mayores consumos de lo que las tablas predicen acá hicimos acá hicimos toda la composición de los cuartos delantero trasero y demás el cuarto trasero sobre el peso de la res ¿qué esperaba yo? y que el mes tuviera también mayor tamaño lógicamente de trasero pero en términos de la res capaz que fuera un poquito más hacia adelante o sea que tuviera algo menos y salieron iguales que la distribución fuera un poco distinta la verdad que no fue eso lo que lo que encontramos así que bueno ¿pero esperaría que tenga más espalda? bueno podría ser pues esperaría un poquito más de costillar un poquito más delantero algo más de peso de efecto del peso del cuello y no está es que el mes es joven después el dolor se empieza a poner no, no pero él tiene 214 10 sumale sumale 100 100 5 no 4 por 4 por ponerle 214 días 170 días más no menos 6 por 318 180 días más no llegan a tener un año y no llegan a tener 15 meses 12 meses 13 meses 14 si querés si alguno era más joven pero en animales 13 y 14 probablemente con más edad edad etaria digamos no, no sí lógicamente lógicamente por eso que esto está hecho para imaginar un modelo de alta conversión para un sistema básicamente de confinamiento bueno un modelo para este biotipo que si donde lo encajo y ahí encaja perfectamente el desafío del MEG o sea uno haría limusín MEG y capaz que es tirar mucho todas las piolas pero bueno ese podía ser un modelo este hombre está haciendo mucho de eso o sea en realidad hace castrado y hace entero y vos decías alguien decía che no tiene precio se lo castigan mucho hay empresas ya en el medio que han logrado negociar este tema del MEG y están haciendo sistemáticamente MEG no estoy promoviendo el MEG estoy diciendo que aparece como una alternativa a aumentar la eficiencia de conversión acelerar procesos mientras el compromiso no sea gasa intramuscular alta Europa usa mucho esto Brasil muchos países incluso Europa Europa ha entrado mucho en esto por historia pero además de toda esta movida de bienestar animal y de manejo por bajo estrés ha puesto en crisis ha puesto en un nivel de crítica la castración o por ejemplo el uso de no de no anabólicos como en el caso nuestro de no anabólicos para la producción de carne que podrías aprovechar y podrías aprovechar la eficiencia del macho entero que en cierta manera si bien el juego anabólico no es muy alto hay un arrastre hacia mayor eficiencia con el animal intacto pero es cierto que gran parte del mundo comercializa carnes de machos enteros casi que cuando no es macho entero explican que es castrado no al revés nosotros explicamos que es entero cuando decimos que hacemos algo diferente en estos lugares ha sido sometido a castración si no lo explica nada es porque son machos enteros en Europa es mucho así bueno si si acá en la Argentina esto tiene la necesidad de tener más o menos corrales homogéneos animales parecidos y son de la misma zafra mejor o sea del mismo origen si no claro tenés mucho despelote y por qué en la Argentina no se generaliza y justamente porque no es cuestión de juntar toritos de los campos y comprar el torito al vecino el tema es conocer mucho la edad el origen y cómo lo va a manejar porque no es amontonar toritos amontonar toritos es un despelote después de engordes y de ineficiencia y de manejo pero cuando no es así cuando uno tiene un orden y los machos los lleva todos juntos no es tan difícil o sea yo les digo por lo que veo en las pruebas de evaluación de RFI de consumo residual traemos a veces toritos de 10 cabañas mientras en las primeras semanas es una semana de acostumbramiento y de ordenamiento del corral después van todos juntitos y son bastante tranquilos o sea y capaz que tenemos 60, 70 toritos juntos durante 3 meses es la misma discusión de la edad exactamente pero bueno información de esta no había suficiente yo creo que se hablaba mucho del MEG se hablaba mucho a mí me pareció muy valioso que tanto Daniel como él dice tuvieran el empuje de querer trabajar en esto para poderle poner un poco más de luz de información objetiva a esto o sea acá no hay mentiras yo no voy a decir que el Limango que le interesa a Daniel porque lo vende Limango es mejor en todo no tiene sus aportes interesantes y también sus otros claroscuros en otras cosas o sea la idea de esto era generar información objetiva mostrable discutible y bueno y si no funciona no funciona digámoslo si el MEG va a dar una carne totalmente distinta hagámoslo visible el otro tema que yo quería contar ahora uy vamos lento pero ya dejé la parte tenemos que hablar de todo esto es la parte de terminación yo quería ir a par de ensayos no recorrer toda la nutrición animal pero vos me pedías que dijera que cosas pueden tener impacto sobre la terminación sobre la calidad de la carne en distintos compartimentos de la cadena productiva yo elegí algunos que estaba viendo unos trabajos nuestros que hacen a la dinámica de la energía acá hay un trabajo viejito ya pero bueno recién lo estamos publicando este año donde a mí se me había ocurrido comparar alimentos dietas de terminación que son basadas en maíz grano entero quebrado o molido aplastado perdón quebrado o molido ese quebrado que es un molido o un quebrado que es como que los martillos lo quiebren en 4 o 5 pedacitos al grano esto es un seco aplastado o sea es más un rolado que al grano uno lo aplasta a lo largo o sea que querría uno que pase con el grano que el grano no pierda el tamaño si este fuera un grano de maíz que no pierda el tamaño pero que se corte a lo largo ¿cuál sería la mejor fermentación ruminal de cualquier fuente almidonosa que se pareciera a un papel? que el grano se transformara en esto que sea una lámina lo más fina posible de 2 milímetros y lo más expandida posible ¿qué hace eso en términos prácticos? el rolado en húmedo el flakes los corn flakes los flakes cuando uno los aplasta en húmedo genera una lámina finita de 2 milímetros o menos y grande eso sería la mejor exposición en el rumen del almidón ¿por qué no molido? porque el molido sería una gran exposición pero tiene una fermentación muy rápida tiene problemas respiratorios no es la misma respuesta cambio el húmedo aplastado el flakes clásico en copo si querés o expandido incluso a través de la explosión del grano sería la mejor exposición sin achicar volumen incluso aumentando el volumen que tengamos la mayor exposición de fermentación ruminal acá no está lógicamente porque nosotros no tenemos ese tipo de tecnología donde yo hacía estos ensayos pero el aplastado en seco ¿qué querremos hacer? en cierta manera en forma grosera emular esa misma imitar ese mismo proceso o sea que el grano se corte como una lámina se separen las dos caras ¿como estamos la foto? claro o sea la foto anterior esta sería el ideal ¿no es cierto? este sería el ideal ahora si yo no llego al ideal este ¿el grano húmedo? claro este grano en realidad el flakes ¿qué hace? toma el grano seco uno le inyecta humedad y vapor hasta un 20% lo humedece en cierta manera el rolo ese que lo agarra de 2 milímetros son dos rolos lo laminan provocan este laminado y en ese mismo proceso de temperatura lo que ocurre es una cierta gelatinización del almidón ya no se vuela ya no se separa se fermenta más gelatinizado se degrada mejor se fermenta mejor ¿qué querríamos eso? ¿por qué querríamos eso? bueno porque hay una serie de ventajas ¿no es cierto? de querer eso nosotros en el país no producimos esto excepto en algún lugar por ejemplo acá en Jesús María está la roladora perdón la flequeadora de la gente del Senab no sé si hay algunos más que tengan ¿por qué? porque necesita energía necesita infraestructura el costo de producción pero hay formas como yo les decía que empiezan a ser parecidas a esas o sea lo hago en seco tengo las aplastadoras las aplastadoras en el fondo van en ese sentido o sea no tienen la eficiencia de lo que yo acabo de describir otra forma que también ayuda en eso es el grano húmedo pero cosechado húmedo no con humedad reconstituida por vapor sino el grano que lo cosecho con 24% hasta 30% o 32% de humedad y de encima lo aplasto ese grano húmedo tiene el almidón mucho más accesible ya está humedecido o sea no hay que humectarlo primero para invadirlo por la masa bacteriana y está aplastadito ahí aumentó el volumen o sea el grano húmedo es un gran recurso para generar esta cosa más parecida al flake pero más barato de lograr también existe el grano húmedo entero o sea el grano húmedo que yo lo cosecho pero no lo aplasto y que en cierta manera también se usa o combinaciones como en este caso acá también hay otra combinación de húmedo aplastado y seco aplastado y quebrado entero perdón no está bien el seco aplastado con el quebrado como para mejorarle un poco el volumen a la dieta pero en seco y de este lado están las formas húmedas acá lo que hay abajo es directamente cómo cómo se termina de componer la dieta para una duración de 102 días de coral ¿qué pasó acá? miren los aumentos de peso todos los animales eran parecidos 260 kilos 265 al inicio 264 llegan hasta los 420 425 algunos o sea esto fue una experiencia para mercado interno lógicamente 100 días de coral y yo miraba los aumentos estos aumentos buenos pero fíjense como para este lado empiezan a estar los que se separan de esto o sea aumentos mejores para este lado ¿para quiénes? para los húmedos aplastados húmedo entero seco aplastado pero con húmedo este bastante bien el seco aplastado combinado con el quebrado y este lado un poquito los que menor este aumento tenían ¿qué pasaba con los consumos? consumos un poquito mayores para este lado las formas secas y más enteras por supuesto el entero le gana en consumo a los otros 3% 2,86 2,95 y acá estoy en valores de menos de 2,7 por ciento del peso vivo o sea se bajan de 9 y acá se suben arriba de 10 de aquel lado está bien uno podría decir hasta acá me quedo pero empezamos a mirar la conversión 7,3 7,7 7 y acá me pongo en valores de 6 ya me voy bajando de 6 mejores conversiones para este lado porque lógicamente tengo consumo algo menores aumentos mayores las conversiones mejoran para este lado pero ahí aparecen algunas sorpresas acá que no estaban previstas fíjense lo que aparecen los espesores de grasa se van para arriba del lado de los secos y enteros o menos procesados y acá hay espesores de grasa algo menores áreas de bife por otro lado menores para este lado un poco mayores para acá 4 centímetros de área de bife es importante no es un error residual o sea acá no es lo mismo 75 que 70 o 71 o sea bueno estos son los hallazgos que uno dice uno a veces los hace para completar una pieza de información de si vamos a contar un poco más y por ahí no le das mucha importancia en ese momento porque querés hablar de la conversión pero acá empiezan a aparecer cosas que cuentan que algo más está pasando más que un efecto de procesado y de conversión nada más entonces yo acá me puse a hacer otro ensayo acá aparece maíz seco entero con cebada esto es maíz seco y entero en el medio seco aplastado húmedo aplastado este tenía algo menos de maíz lógicamente porque aparece la cebada desaparece un poquito de harina de soja por el aporte de proteína que tiene la cebada es una combinación de maíz y cebada ahora yo veía el aumento por ejemplo de los pesos vivos fíjense como acá se empiezan a separar y empieza a haber diferencias a favor de esta forma más húmeda del peso vivo estos animales está pesado cada 30 días fíjense como nos vamos yendo hacia mayor quilaje en las formas de este lado este que se va quedando atrás el de seco entero acá están los aumentos de peso de cada tramo acá vengo bastante parecido y acá se empiezan a aumentar de este lado los aumentos de peso siguen más bien altos aunque acá quiebran un poco pero siguen estos se me van quedando atrás estos dos grupos este realmente aparece en los últimos 30 días con 700 gramos por día 850 870 un kilo o sea estos dos siguen teniendo aumentos buenos y al final de todo de 0 a 180 días un kilo 200 un kilo 300 un kilo 100 un kilo 100 o sea algo pasa ahí que los aumentos de peso empiezan a tener comportamientos distintos conforme la fuente de los granos bueno acá aparecen los consumos fijate que los consumos vamos a mirarlos si querés como proporción del peso vivo 2,8 3% siempre las dietas del grano entero tienen consumos más altos después acá aparece el seco aplastado 2,8 parecido a lo que es el seco entero pero con cebada y el húmedo un consumo algo menor y los consumos van lógicamente bajando en la medida que aumentan la cantidad de días de corral ven como van van bajando van bajando pero estos como que siguen altos un poco más de tiempo estos bajan un poco antes consecuentemente sobre el final acá hay un grupo que ya está por debajo del 2% este seco aplastado está más cerca y esto un poquitito más arriba las conversiones cantidad de alimento por kilo ganado fíjense como acá venimos medio parecidón acá son mejores de este lado mejores de este lado y empeoran significativamente del lado de los seco entero y el seco entero con cebada claro mire la conversión acumulada 8,2 8,7 7,7 6,6 bueno está más o menos diciendo lo mismo ahora acá aparece la parte esa de por debajo del cuero las áreas de bife o sea que hubiera esperado yo que los que comen menos convierten mejor bueno capaz que las carcasas se parecen pero no se parecían y ¿qué tenemos? que de este lado tenemos áreas de bife que tienden a ser mayores en las formas estas procesadas y que a los 180 días realmente se diferencian de las otras conversiones mejores algo menos de engrasamiento sobre este lado fíjense como el engrasamiento tarda acá se expresa más temprano a los 120 días ya tengo 10 milímetros en estas formas enteras a los 150 días ya estoy en los 13 milímetros ya estoy pasado y acá en la grasa dorsal recién al final a los 180 días estoy complicando con sobre engrasamiento pero vengo arrastrando un engrasamiento mucho más lento mucho más progresivo ¿qué está diciendo esto? yo creo que acá hay un problema bueno que acá abajo también trato de explicarlo que a mí me parece que en las formas enteras nosotros estamos promoviendo con el almidón que se nos escapa del rumen me parece estamos generando a nivel de intestino delgado unas señales de sobrecarga de glucosa la sobrecarga de glucosa probablemente nos lleve a un mayor engrasamiento y a un detenimiento a reducir la tasa de desarrollo muscular puede ser que esté pasando esto que con las formas enteras con sobrecarga de glucosa intestinal que no es la forma en que la energía clásica del novillo tiene que llegar probablemente estemos generando algunos picos insulínicos que nos van a frenar un poco el desarrollo muscular o no promoverlo por lo menos desacelerarlo y promover el engrasamiento que se ve acá o sea nosotros en las formas enteras estamos engrasando más temprano que en las formas húmedas de los granos ¿por qué? porque acá probablemente hay mucho más digestión ruminal y menos digestión intestinal del almidón estos tienen 7% 7,8% de almidón en las heces 10% y en esto hay 20% y 16% un pasaje de almidón reflejado en las heces muy importante además de estar tirando almidón estoy pasando mucho almidón que no estoy viendo acá que fue al intestino hay compromiso intestinal por efecto de liquid gut y toda esa cuestión de inflamación intestinal pero por sobre todo me parece a mí porque eso en la biografía no está claro que acá tenemos un efecto glucosírico más importante o sea no te digo diabético pero un efecto de señales de sobrecarga de glucosa que a mí me parece que el rumiante no está preparado para manejar por eso todas las formas aplastadas procesadas húmedas probablemente sean las que al final del día en engordes largos como estos de 150 a 180 días debieran ser las elegidas porque si no con granos enteros o granos poco procesados tendemos al sobreengrasamiento hay un pico insulínico que es lipogénico claro entonces yo ahí con los picos insulínicos lipogénicos que justamente lo describe que también le pasa a la vaca lechera si yo le hago a la vaca lechera también le bajo a la grasa de la leche promuevo el engrasamiento dorsal entonces a mí me parece que no es menor esta temática de la forma de procesado la duración de los engordes y la composición de la carcasa o sea si yo tengo formas enteras o poco procesadas de los granos 100-120 días está bien pero si yo me voy mucho más seguro que además no solamente en graso por todo lo que hablamos hoy sino que además estoy poniendo un alimento en el intestino que promueve el engrasamiento dorsal encima entonces ¿por qué el mundo fue hacia los hacia los granos procesados hacia los flakes porque quiere toda la producción de energía en el rumen y cómo transita la energía del rumen al animal en forma de los grasos y una cosa es ser productor de glucosa o como se llama glucogénico desde el propiónico y otras tener una digamos una sobre oferta de glucosa una invasión de glucosa como tal desde el intestino cosa que el rumiante no está acostumbrado a no evolucionó en toda la casuística de esta vos agarrás acá estos intestinos seguro que los que están para aquel lado tienen algún tipo de inflamación inflamación que cae en el problema del liquid gut o intestino permeable que más problemática genera todavía porque los intestinos permeables generan otra problemática que es la problemática de absorción de las proteínas entonces si encima de esto yo arriba de esto le pongo un compromiso de inflamación intestinal la calidad de absorción de las proteínas disminuye sobre todo de los aminoácidos en el intestino entonces podemos generar que dietas que son ¿cuántas tenían esta? ¿cuántas tenían? no me acuerdo la proteína bruta pero la proteína bruta en esta estaba más que cubierta estaría en el 13% sin embargo yo puedo pensar que una proteína del 13-14% puede ser muy buena y capaz que en el intestino no la estoy absorbiendo ¿por qué? porque comprometo la capacidad del intestino de activamente absorber proteínas sobre todo aminoácidos o péptidos entonces a mí ese tema me me subyuga un poco perdón estábamos acá me subyuga un poco y yo creo que es muy importante saber nuevamente en el diseño del modelo de producción de qué tipo de terminación estamos hablando si va a ser de ciclos cortos si va a ser de 200 días cuanto más días más necesidad de estos procesados de los granos proteger mucho el rumen proteger el intestino para no sobrecargarlo del almidón hay gente que me ha dicho yo le doy papa voy a darle grano entero y que le estalle el hígado antes de estallar el hígado cosa que va a pasar va a estallar el intestino entonces el hígado estalla porque el intestino se hace permeable y entran las toxinas y las bacterias y forman accesos hepáticos pero cuando los accesos hepáticos comprometen el hígado el intestino ya sufrió un montón de agresiones entonces bueno esto es una cosa que yo quería contarles se me ocurría de estos ensayos de alimentación de que pueden afectar la composición y la naturaleza de la carne a ver dónde estaba eso acá vos sabés que sí yo tengo varias mediciones de estas hemos dado alimento así grano entero en algunos feeders incluso comerciantes 7 kilos 6 y 7 y abajo el porcentaje y abajo como el porcentaje del peso vivo y fíjate 7 kilos 7 kilos 7 kilos 8 kilos las mezclas de granos siempre son mejores que los granos solos o sea perdón que los granos puros entonces ¿qué pasaría? que en un caso de grano de maíz con grano de cebada qué sé yo 60-30 o 60-40 en la combinación probablemente espere mejor respuesta de la mezcla esa que el grano de este solo o sea el peorcito de todo sería este acá ¿por qué lo hiciste el ensayo que hiciste cebada? porque yo quería ver si la distribución de los almidones si la forma en que ingresa el almidón en la forma del grano podía tener un efecto más que contundente el único efecto que tuvo acá es acá es afectar reducir un poquito el consumo que se ve acá y de ese punto de vista mejorar un poquito la conversión pero no resolví el tema del almidón bypass tampoco que lo estaba estudiando esto son todas cosas que te ocurren después pero siempre tener una combinación de dos granos a mí me habla un poquito de esa cuestión de lograr algo más con lo que ya tengo que es simple las formas enteras si vos fijate que nos pasa esto a mí me ha pasado mucho eso de que ofrecido entero comen más que después el mismo grano ofrecido quebrado aplastado yo creo que más que una limitación energética del rumen y demás creo que hay una cuestión de la forma en que el animal consume estos granos molidos o sea o quebrados el animal como que le cuesta un poco más consumir hay temas de aprehensión de mezclado que le cuesta un poco más comer esas formas molidas pero explicaciones más que esas no tengo porque no puedo hablar de una explicación de una limitación de la oferta ruminal de energía fíjate que los aumentos de peso en este donde estaba este ah el anterior acá por ejemplo fueron muy altos o sea que y en este como fue el tema del consumo también lo mismo el entero está acá 3% y estos bajan un poquito que se yo ahí hay un tema de palatabilidad de aceptabilidad del grano de que le gusta masticarlo pero tampoco lo mastican una gran cosa porque yo también he tenido sorpresas con eso de la expectativa de que el animal procese mucho el grano hay veces que esta cantidad de almidón que hay en las heces acá y estas que están acá son fracciones enteras o quebradas del mismo grano o sea grano que pasó entero y grano que pasó quebrado fíjate que el 28% del grano perdón el 28% de las heces en este caso eran grano acá era el 27% 28 19 y 12 ¿esas dietas aparte del porcentaje de maíz y la urella y otros ingredientes soja harina de soja heno de pastura el heno clásico ah este no tenía heno eso era por la cebada por la cebada si esta ahora me recuerdo este era el tratar de emular un sistema que no tuviera que no tuviera una fuente de una fuente de fibra de fibra larga por lo menos este es bastante frecuente si sería conveniente en la dieta en la dieta en el rumen aumentar más la urea vos sabés que estos niveles de urea de 0.5 0.6 son bastante buenos como para sostener ya la degradación la disponibilidad de nitrógeno ruminal o sea yo con eso me quedo bastante conforme sobre todo esta harina de soja que está acá que no es expeller de soja esta es harina de tratamiento doble o sea con prensa y con solventes entonces es muy fermentecible en el rumen si hubiera las harinas de tipo speller que son las de solamente prensa pueden tener un poco más de harina bypass entonces capaz que en vez de haber usado 0.5 hubiera usado 0.7 porque el riesgo de la harina de la expeller de soja es que la temperatura al prensar lo haga un poco menos fermentecido menos degradable en rumen pero en este caso no bueno yo generalmente los pongo en el modelito ese del NRC y la verdad que en estos casos en este ensayo en este ensayo un tema de restos seco o sea no humedecía en esta parte no se agregó agua no esto tiene la humedad este ha aplastado el seco y este es el único que tiene humedad en este a echar agua bueno si lógicamente eso sería una de las formas de lo que pasa es que ese poquito de agua que uno le agrega del 5% 6% de agua más que mejorar la aumentabilidad del almidón o del grano entero o del quebrado si lo mejoraría de este del aplastado un poco en los otros lo que hace es que se pegue mejor todo el núcleo no haya menos polvo pero no es tan efectiva en lograr lo que logra esto el grano húmedo ya conservado húmedo porque ese tiene la humedad intrínseca del grano está mucho más húmedo el almidón este pero bueno nunca es perfecto o sea ojalá tuviéramos esto con lo que vos decís la verdad que a veces este ensayo fue mortal hacer esto con 8 tratamientos fue bueno acá la discusión hubiera sido que pasa si hubieras agregado humedad agua agregada acá para emular el agua que tenés acá pero esta bien incluida en el grano y esta está agregada nosotros hicimos una vez un trabajo de humedad reconstituida en sorgo pero esa época era humedad reconstituida para agregar urea que se absorbiera en el sorgo y no tener que agregar la urea por afuera eso funciona espectacularmente bien esta urea que uno pone esta urea si en vez de estar como polvo o grano estuviera disuelta en agua y agregada como agua que se absorba el grano funciona mucho mejor el tema es que eso lleva tiempo porque uno absorbés urea en grano en 10 minutos lo tenés que hacer en un día y entonces quien prepara grano húmedo con esa forma para agregar urea es impráctico totalmente pero que desde el punto de vista experimental era extraordinario extraordinario porque esa urea ha sido una cosa que en el grano a mí me sorprendió aumentaba no solamente la cantidad de nitrógeno total del grano que pasaba de 8 a 8 y medio a 14 sino que el efecto del amoníaco ese gelatinizaba el almidón entonces los granos solo se reventaban y vos veías la gelatina de almidón era extraordinario era como generar el flakes pero simplemente por efecto del amoníaco y la otra cosa que hace el amonio el grano entero lo que hacía el amonio rompía el grano pero el tegumento pero además lavaba el tegumento el hidróxido de sodio una cosa que hace es romper las uniones lignocelulósicas la celulosa con la lignina entonces empieza a separar la matriz lignocelulósica y aparece más digestibilidad de la fibra o de los tegumentos en los pastos también es lo mismo sometes forrajes a tratamientos con alcal y de esa manera y aumenta la digestibilidad del pasto ¿por qué? porque se separa la lignina de la celulosa es una forma de aumentar la digestibilidad de los forrajes de baja calidad pero en la práctica nosotros hicimos ese ensayo los bichos andaban con olor de pie de gato todo el día porque era ese olor amoníaco permanente ahora se acostumbraban engordaban muy bien la carne estaba perfecta no tenía olor de pie de gato el problema era andar cerca de los corrales de olor amoníaco insoportable pero bueno estuvo bueno para espantar a algunos no me ha ido muy bien en la historia en los corrales ya casi no me da pelota nadie bueno vamos a parar un cachito acá ah perdón ¿estás muy cansado? no tenemos hasta la una ah bueno perfecto este es otro trabajo que se me ocurrió hacer hace un tiempo que digo voy a ver esto de los puntos de quiebre que hablábamos y bueno ¿cómo encontramos esos indicadores que nos hablen de dónde tomar decisiones ya de dónde se acaba dónde yo debería medir cosas que me hablen de determinaciones más tempranas en un rodeo en un lote acá estuve midiendo estas pesadas acá hay tramos yo miraba el sentido del cambio de aumento de peso vivo o sea tramos por ejemplo de acá abajo ¿no es cierto? a ver vamos un kilo 248 un kilo 370 en el segundo tramo va para arriba ¿no es cierto? va mejorando acá también 322 1 400 de acá para acá también salta en el día 60 al día 90 ¿qué es lo rojo que es lo azul? esto rojo ya les cuento fíjense los tramos ¿no es cierto? nada más dos grupos de animales después vuelvo para arriba acá estos van a un kilo 248 un kilo 300 acá sube mejoran en el segundo tramo acá ya flojan o sea bajan del día 60 al día 90 es bueno el aumento pero la tendencia cambia respecto de este que sigue subiendo acá ya este empieza a bajar pero este baja mucho y entre el día 120 y el día 150 este baja bastante y este mucho entonces si yo los agrupo a los animales con este formato agrupo y miro los agrupo en los que perdieron medio 50 gramos del día 60 al día 90 respecto de los que tuvieron una tendencia positiva o sea los que en el día 60 90 en este tramo tuvieron una tendencia negativa son este grupo y acá están los que siguieron aumentando un cachito yo agrupo de esa manera ¿cómo se ordena cómo se ordenan los parámetros de res? bueno ya de entrada me encuentra que los que pertenecen al primer grupo empieza con áreas de bife menores se van ordenando así y esto tiene áreas de bife mayores o sea ese aumento de peso allí o sea esto es una tropa que estaba toda junta ¿no es cierto? todo junto todo animal es parecido los ordeno por el aumento de peso para saltar del día 3 el aumento de peso de este tramo a este de estos 30 días versus estos este saltito los ordeno en función de eso ¿no es cierto? estos perdieron esos 50 gramos y estos siguen aumentando en ese tramo ¿cómo se ordenan las carcasas? estas eran más chicas estas son más pesadas perdón estas tienen más área de bife estas tienen menos tienen más y así vamos hasta el final el incremento de áreas por centímetro cuadrado del primer grupo fue de 0,14 esto es 0,21 ¿y qué pasó con las grasas? el sistema me ordenó grasas parecidas al principio pero estos son animales que engrasan más rápido y acá ya estamos en la crisis de los 10 milímetros estos todavía no llegan no llegan nunca a superar los 10 milímetros o sea que esta señal de cambio en el aumento de peso la tendencia ordena desde el punto de vista del engrasamiento de la carcasa a los dos grupos como dos poblaciones distintas ¿hice mucho lío? ¿se entendió eso? entonces ¿qué estoy buscando? yo estoy buscando señales tempranas que podía medir que podría decir bueno estos animales si encuentro animales que en algún momento como acá pegan un salto digamos el aumento de peso que tuvieron fue bueno un kilo 370 pero ¿sabes qué? el segundo mes aumentaron un kilo 320 y acá tengo otros que hacen no, hacen al revés siguen mejorando su aumento de peso ¿cómo serían su carcasa al final? al final de los 150 días y probablemente de este lado los que quiebran primero tienen carcasas más engrasadas y menos carniceras que las otras yo creo que muchos de estas no estoy proponiendo que miramos pesemos todos los meses todos los animales lo que estoy diciendo es que puede haber en algún lugar señales tempranas para encontrar estas cuestiones que pueden ser ordenadoras de decisiones más adelante ¿qué sería lo interesante? bueno encontrar cosas como estas si bueno a los 60 días o a los 90 días si tengo 8 milímetros de espesor de grasa o 7 ¿me dice algo? o si acá tengo 9 y acá tengo 7 y capaz que estos se parezcan más a la columna azul y puedan seguir más días y estos muchachos ya están ¿está? ¿está? ¿puedes decir? bueno no no es lo que me hacía si uno en la orejía viste leerla o sea lo empieza por la dieta como lo empieza no ayuda no construye músculo digamos entonces el animal se empieza a engrasar tempranamente y después no tiene ya no por más que de tomar no se ganando después lo vamos a ver yo tengo un trabajo que lo muestra eso eso es muy importante yo por eso estoy yendo la terminación ahora estamos hablando de la terminación y después empiezo a hablar de las partes lo mismo de la recría y después de la cría ¿cuál es la cría? ¿cómo? acá está este mirá me había olvidado que yo había esto ordené esta tropa de la espesor de grasa al día 60 los que tienen acá más de 5 milímetros y menos de 5 milímetros al día 60 de grasa ¿dónde está? acá está o sea al día 60 los que tienen más de 5 milímetros y los que tienen menos de 5 milímetros ¿cómo se ordena el resto de los indicadores? ¿cómo se ordena el resto? justamente los que tienen ya más de 6 más de 60 milímetros de 6 milímetros acá ya a los días ya acá en el día 90 120 ya estarían estos pueden seguir un tramo más ¿y cómo se ordenan los incrementos de área? fíjate otra vez un 0.14 contra 0.20 o sea otra vez se me van los más carniceros los menos carniceros para este lado los más carniceros para este otro este bueno y acá se vuelve a ver el tema del quiebre del tramo de aumento de peso ¿no? ordenados por por esta por esta variable o sea que probablemente hablando de esos indicadores de carcasa de ecográficos este puede ser un momento de toma de decisiones porque capaz que el ordenamiento por esto nos está llevando a esto o sea parece nuevamente que esto refleja en cierta manera lo que yo trataba de contarles antes con los cambios en tendencia de aumento de peso y evidentemente vamos a ir hacia reces más carniceras mirando estos episodios volvemos al tema ¿cuál era la grasa de inicio? toda esa discusión que tenía hoy sin embargo digamos estos 3 milímetros 3 milímetros son frecuentes al inicio no es que vamos a encontrar novillo que inicia el engorde y ya tiene 5 milímetros de grasa eso va a ser menos frecuente gastemos un cachito de tiempo en esto de la recría ahora esta es la pregunta tuya que vos me hacías ¿qué pasa si hago sufrir terneros podestete ¿qué pasa después? a mí me preocupa sobre todo cuando no hay que hacer una recría total que es más difícil en ese sentido creo si yo el agua corral y logro esto que está acá arriba retengo todo lo que logré en el corral o sea a mí me parece que la recría corral es muy importante si y a veces uno la tiene que hacer obligado porque no tenés campo y vos decís que va a terminarlo antes por eso no, no digo que no equivocarse no equivocarse y viste si meterle no sé demasiada energía lo que sea ah no sí, sí eso después lo podemos volar un poquito más sí, sí que sea una recría realmente y no equivocarse y empezarnos a encordar bueno lo que vos decís después te lo voy a mostrar si vos querés salir de la recría al pasto no sé no, por ahí sería el pasto si no seguir pero no puedo hacer la recría me gustaría por ahí hacer la recría a pasto no, pero la acepto va a corral no, esas recrías son muy buenas o sea uno no tiene por qué temer al sobre engrasamiento temprano de la recría cuando hemos caído en armar ternero bolita ternero bolita con esos terneros es porque generalmente le dimos demasiada energía muy poca proteína y somos un poquito ansiosos o sea el ternerito gordo ese que vos decís recriado que parece bolita vos dale dos meses más de una dieta más baja sigue creciendo y lavó lava diluye esa sensación de animal terminado porque ellos crecen en una velocidad impresionante yo he dicho esto a un kilo por día ¿cuál sería el ideal de crecimiento de un ovillo? ¿cuál sería el modelo ideal? desde que nace hasta que se muere un kilo por día todos los días ¿quieren una referencia? un kilo por día todos los días ¿cuánto hace al pie de la madre? un kilo por día 800 gramos un kilo por día 900 gramos ¿cuánto hace un ovillo en terminación que hay un kilo 200? ¿cuánto querríamos que aumente la recría sin engrasarse? 800 gramos un kilo por día ¿cuál sería el modelo ideal? un kilo por día desde que nace hasta que se muere ¿cuántas proteínas tendría que tener desde que nace hasta que se muere? un kilo por día un kilo por día que barbaridad ¿no? el animal chiquito necesita 15% de proteína saca la cuenta multiplicá .15 por 5% por 5 kilos de consumo anda al final dale 12 kilos de alimento multiplicá por .11 te va a dar lo más parecido a 900 gramos un kilo por día al novillo en terminación le alcanza un kilo y al medio también le alcanza exactamente entonces yo estoy diciendo estoy diciendo estoy diciendo sobresimplificando o sea yo entiendo que me van a retar pero si yo hago un cálculo de consumo diario y me da 500 gramos de proteína bruta estoy restringiendo por proteína ese animal de consumo 500 gramos me da sé que lo estoy restringiendo si a un novillo ya al final me da 500 gramos por día 600 gramos de proteína lo estoy pijoteando proteína 10 kilos de materia seca por la proteína del maíz 8,5 está comiendo 800 gramos entonces ¿me entiendes? tengo que tener eso en mente de que yo cuando corrijo estoy corrigiendo para más de 800 ¿me entiendes? entonces a mí me parece que uno además del cálculo porcentual que le pongo 15 le pongo 13 le pongo 14 tengo que ver hay que fijarse los kilos porque el animal no come porcentajes come cantidad absoluta si le estoy dando poquito de comer le doy 4 kilos de materia seca le estoy pijoteando alimento bueno si no quiero restringirlo en proteína está bien no le voy a dar un kilo porque me va a despertar pero le tengo que ser cuidadoso de que no esté dándole 400 gramos porque ese animal chiquito necesita proteína entonces ¿cuál sería el mejor crecimiento? el crecimiento lineal vos me decís en la recría un kilo por día es excesivo mirá yo por ahí un kilo 200 te voy a decir capaz que tiende a un sobre engrasamiento pero un kilo 800 gramos no sobre engrasa ningún ternero uno puede ir perfectamente bien ahí ese número es un número muy lindo para la conversión de pesos a kilo de carne porque ¿qué le puede pasar a la recría? que la recría de mucha fibra de mucho heno de mucho silaje a kilo de carne crecido o ganado puede ser cara una recría de 600 gramos puede ser más cara que una recría de un kilo por día ¿me entendés? porque las fibras son caras porque el heno es difícil molerlo el silo solo te sube para arriba la respuesta si le pones un poco de proteína y dar silo solo con baja proteína te lleva al engrasamiento temprano entonces en dieta de confinamiento a veces es más interesante desde el punto de vista del negocio estar más cerca del kilo por día de los 800 gramos que irse a buscar 600 en confinamiento ahora pasto es otra cosa porque el pasto ahí lo cosecha el bicho y no lo está cosechando vos ¿en confinamiento digamos más vale restringir el consumo? bueno justamente es más fácil si querés para no dar una excesiva cantidad de fibra restringir el consumo después yo voy a mostrar un dato un trabajo de restricciones de consumo con dietas de alta energía y justamente te lleva a ese lugar donde vos si podés administrar la restricción lo que pasa es que administrar una restricción de dieta con 70% de grano de maíz es difícil porque todos tienen que tener acceso algunos se matan por comer y otros no pueden entonces es difícil eso dar 2,2% del peso vivo en dieta de alta energía más o menos lo lleva si le querés bajar de ahí algunos comen bien otros no comen y eso es una catástrofe entonces viste ahí hay perdón me quedé en el champo en el 1,1,1 ¿qué valor le da a la constancia más que a porque por ahí te pueden decir un mes de 1,2 kg un mes de menos 100 el animalito joven hasta los hasta los 10 meses de vida 12 meses el animalito de 10 meses de vida es muy sensible a los altos bruscos como cualquier chico como cualquier bebé entonces nosotros querríamos que sea los más constante como un niñito y no lo podés restringir bueno lo que sería el aumento diario debiera ser bastante constante porque sufre mucho o sea ¿qué estaba tratando decir yo? la propensión a crecer de cualquier individuo jovencito recién nacido o con 4 o 5 meses es muy grande o sea el impulso de todo su metabolismo es para crecer si vos le frenás el crecimiento no es que le frenás el engrasamiento le estás provocando un daño importantísimo al desarrollo desarrollo además del crecimiento desarrollo de todo desarrollo de órganos desarrollo de la capacidad inmunológica desarrollo de todo esto que que estamos hablando de de procesos de eficiencia posterior entonces uno trataría de que no tenga crisis de que desarrollo ¿dónde empiezan las crisis en estos animalitos? 250 gramos o sea ya bien vos me decís pero la biotipo vos decís un disparate no no alguna referencia tengo que tener voy a agrupar terneros voy del destete hasta acá de estos dos grupos vamos a suponer que tengo que estar todos juntos tengo los de 170 kilos y los de 650 los primeros están los dos están los dos sonados porque están porque no están en los 800 o acá hay un acá hay un un rango de tolerancia bueno la tolerancia mía empieza en los 450 500 gramos para arriba ahí un ternero de 6 meses con 500 gramos por día de aumento pareciera que por lo menos en los parámetros comerciales clásicos de carne no serían tan traumáticos si yo me pongo para abajo me voy a los 200 gramos por día me pongo acá a este bicho le hago un daño que es irreversible este es irreversible o sea fíjate que acá acá quiere aumentar un cachito pero es muy poquito esto acá estuvieron comiendo lo mismo acá comieron lo mismo y acá terminaron en lo mismo pero no apareció una compensación que me puso la línea roja en la línea azul no está en el mismo lugar no pudo compensar este que le fue tan mal en el post destete entonces yo que que diría nunca por debajo de los 250 gramos pero sobre todo nunca por debajo de los 200 gramos perdón de los 400 500 gramos acá que dicen los americanos si yo no voy a tener un crecimiento del ternero post destete bueno lo dejo con la madre nosotros no hacemos mucho de eso acá porque usamos modelos más de vaca flaca que de vaca gorda y no alimentamos tanto la vaca como nosotros lo cual tiene su cuestión económica pero de alguna manera tenemos que pensar que el post destete de ese ternero de 5 meses de 6 meses no digo de 3 meses pero por lo menos de 5 o 6 meses tenga que tener una alimentación que por lo menos nos lleve a ese lugar por eso que a mí me gustan mucho los corrales de iniciación los corrales temprano porque después veré como transito de vuelta al pasto y como me lo llevo al pasto si tengo que ir al pasto pero esto genera mucho daño ¿cuántos días de este ternero? acá hay 150 días ¿cuántos días los primeros 150 días? después destete sí esto es largo el proceso es este ensayo que yo quería provocar una crisis ¿el primeros 90? sí seguro claro ¿cuántos días hay un ideal? un ideal de aumento de peso está más en los 700 700-800 gramos ¿qué es lo que hablamos? del cero hasta los del día post destete del cero hasta el tete usemos el año si querés pero ese sería el ideal por eso que en los modelos de recría de corral uno busca ese ideal de los 800 gramos si te vas al kilo 200 te digo algún ovillo se te va algún ternero se te va ahí bueno podés hacer después frenarlo porque es fácil frenarlo le da menos de comer como dice él o sea va a estar la mitad del día sufriendo un poco pero no los mata y los frenás un poco en el engrasamiento después del año después de los 10 meses el animal es muy tolerante a todos estos cambios que hacemos nosotros pero hasta los 10 pero antes no con la hembra también es importantísimo la hembra ¿cómo? con la hembra casi no lo admite bueno la hembra justamente ¿qué hace la industria lechera por ejemplo para no afectar la habilidad reproductiva y la productividad de la leche? busca los 800 gramos ¿qué querés de una hembra lechera que crezca bien podestete? que tenga se rima el kilo por día entre el kilo y los 800 gramos que no se engrase mucho por el tema reproductivo pero a su vez que no se afecte ningún proceso de desarrollo que después afecte la actitud lechera acá lo mismo o sea tenemos que generar desarrollo lo más rápido posible si la frenamos o la sobre engrasamos generamos las dos crisis ¿no es cierto? ahí sí en esa hembra pensamos que es una hembra para reponer la recría esa recría ahí sí es preferible por ahí con más fibra no restringir y poner el midón totalmente de acuerdo si vos le metes al midón yo le hice algunos daños en algunos campos por sobreactuar la cantidad de grano por querer hacer esto mucho grano y hice macana o sea generé problemas de expresión reproductiva regular o sea generamos mucho anestro y falta ovulación ¿puede pasar algo parecido en el toro digamos la calidad seminal y la cantidad de semen no quiero hablar de un ejemplo que tengo reciente porque también generé unos problemas con algunos toritos con sobrealimentación hay que ser muy cuidadosos yo creo que es más sensible de lo que uno cree yo creo que con más de 30% de grano en las dietas grano adicional en las dietas ya empezamos con las crisis de engrasamiento de vísceras y problemas reproductivos en machos y en hembras esa es una suposición a través de mi experiencia empírica no de de información que tenga bueno vos fijate lo que va a pasar lo que pasa con mucho toro preparado ahora para todas las ventas o para las exposiciones no solamente se rompen desde el punto de vista de su actividad física sino que se llenan de inflamaciones de bursitis de cosas y después la calidad seminal es muy mala y lo que vos esperas es que la calidad seminal se recupere ahora si yo le provoco esto tempranamente al ternero al ternero en el peridestete postdestete le inyecto ahí mucho no sé qué pasa con la calidad seminal a futura porque el desarrollo de esos tejidos no es que empieza más adelante porque aparecen las hormonas o que se terminó antes del parto o sea que tenés mucho cuidado en ese desarrollo es fundamental entonces yo ahí más que antes sería cuidadoso yo tengo un caballero que me dice los toros los quiero vender puestos a mí no me importa nada porque a mí me compran toros gordos si yo no los tengo gordos no los vendo estamos estamos dándole en este momento entre 8 y 10 kilos de grano de maíz por toro además de silo además de no sé una papa tremenda de proteína algo de fibra o sea yo le decía loco vos con esto no no yo los vendo así no sé cuál es la magia pero la verdad es que eso es una osadía se rompe se rompe bueno la salida a campo después te voy a mostrar vos viste vos viste ese trabajito yo tengo un trabajo que muestra lo que le pasa al aumento de peso cuando sacas un animal de una situación de alta energía de mucho grano lo largas a campo no es que los primeros 15 días solamente la primera semana después se acostumbran vamos a ver si está acá en algún lado terminamos con este ¿puedo hacer una pregunta? sí pará ahí es el gráfico muestra al estete claro y al día de destete este es el día de destete si yo lo que entendí es a los 10 meses es como que es problemático pero no tanto ahora el tema es si lo hago antes de los 10 meses es así claro si hago un destete antes de los 10 meses tengo que asegurar no 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 un destete de los 10 meses el destete lo va a hacer los 5 meses o 6 meses lo que pasa es que si yo lo traumatizo al animal antes de que haya alcanzado sus 10, 11 meses en ese tramo de 3, 4 meses por destete que es este tramo ahí empiezo con este problema después los junto acá van juntos estos comiendo lo mismo pero fíjate que al final los 50 kilos que tengo acá de diferencia son los 50 kilos que faltan acá estos terminan se achica un poquito estos terminan en 4,20 y aquellos están en 4,60 una cosa así pero lo más importante acá es que no solamente afecto la cantidad de kilos que produzco porque estos fueron terminados a igual engrasamiento digamos los dos grupos terminaron a 10 milímetros el primero terminó generó una res de 238 y este de 271 los 40 kilos parecidos de res ahora fíjate las áreas 57 y 58 hay más áreas de bife de este lado hay más peso de res y más rendimiento carnicero perdón las áreas ese rendimiento carnicero acá están las áreas 60 y 54 hay más áreas de bife de este lado entonces al igual engrasamiento al final de terminación hay más área de bife de este lado hay más carne acá en esta carcasa además de mayor rendimiento del carnicero al gancho ¿con solo no haber tenido ese post destete bien? solo por este problema del post destete este efecto post destete ¿y eso es más común de lo que nosotros creemos? esto es muy común o sea uno compra ternero a copio cuando yo compro y salgo a comprar patas siempre decimos vamos a comprar patas livianas entonces compramos un ternero de 120 kilos y que tiene 5 meses o de 130 kilos ¿cuánto daño ya le hemos hecho? antes ni siquiera de someterlo a esto no tiene corrección bueno entonces el ternero de 200 kilos el que empiece por acá arriba y que vaya por acá tiene mucho ganado porque los 50 kilos acá o 40 kilos que tiene acá que ya compras por tener un ternero mejor desarrollado al pie de la madre no para hacerlo pelota en el camino sino para que vaya bien por acá arriba y después es más fácil acá generar una restricción generar alguna cosa que esta curva esta línea tome otra forma ¿me entendés? tenés mucho más margen al final que hacer esto que a este bicho no había que alimentarlo 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 y después resulta que por más que lo empuje tenemos esta diferencia la eficiencia significativa de la planta que se gasta en ese ternero es mejor que en cualquier otro lado a mí me parece que de todo lo que hemos inventado de la engorda corral de la recría de todo el uso de los corrales para recibir ternero convertir a 4 a 1 ahí adentro de los corrales porque estos animales si los adaptamos convierten 4 y medio 5 a 1 fácilmente en esos 3-4 meses de corral que después que no te obligan a entrar al pasto en invierno que no lo tenés que digamos que te ordenan muchísimo las tropas esos corrales son muy eficientes son muy buenos hicimos un trabajo también con la gente de esta de Clemson y acá en Balcarce hace tiempo donde agarramos y dijimos bueno vamos a hacer una comparativa teníamos los americanos haciendo este ensayo este engorde de 5 o 6 meses de corral de terminación ¿no es cierto? y versus agarrar ese corral de terminación sacarle 2 meses y ponerlos en la recría temprana ¿entendés? en vez de tener 5 meses al final o 4 y medio que eran 5 meses poner 3 al final nomás pero dame esos 2 meses y los pongo acá la plata y todo acá la alimentación lógicamente cambia un poco porque esta es más proteica bueno ¿qué pasó? los animales llegaron igual al peso final llegaron igual a la composición pero la eficiencia de uso del alimento cambió entonces ese modelo desdoblado es muy interesante y no es que funcione acá y en otras partes del mundo a este tipo de Clemson le dio lo mismo y me hicieron igual ¿qué pasa? la cultura a veces la historia la tradición no, hacemos cría recría pasto después el corral al final bueno, seguí igual pero ¿por qué no pensar que un corral no siempre es determinación que te sirve para las dos cosas? ¿me entendés? que sirve para las dos cosas no hay el pasto de calidad que es agua con la ovequía de calidad no está no está ese pasto porque está en la soja porque está en el maíz bueno, ahí hay muchos campos en los que yo voy no muchos tres o cuatro que voy ahí en la zona de La Pampa al oeste de Buenos Aires que hemos hecho eso desdoblar los engordes en vez de tener un engorde final errático que voy a decir que es de tres meses pero algunos son de cinco o de seis meses de corral porque todo el quilombo este y no sabe dónde termina hacemos algo mucho más sistemático todo el ternero de estete de fines de verano principios de otoño todo el corral todo el corral y todo está hasta julio hasta agosto hasta que vos tengas pasto en serio y ahí sale el pasto y está tres o cuatro meses que se yo hasta el verano algunos pasan el verano y después van al corral y algunos no van nunca más al corral porque saben logran salir a pasto si encuentran en el mercado la cabeza pero a veces no hay de ese negocio entonces van a parar el corral con 60 días de corral 70, 80 ya tenés esa terminación para el mercado argentino bla 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 pero funciona eso y funciona con más eficiencia que todo al final y corregir todo al final y por ahí lo que ellos miden y lo que buscan es meter de muchos kilos y sin medir tanto a veces no miden muchos kilos bueno pero yo lo que te digo es como yo sería más cuidadoso de la calidad del producto de la conversión a carne y no solamente a peso vivo y un uso oportunista de los corrales que a veces no es toda terminación a mí este trabajito que lo repetimos un poco más también en el pasado no lo hemos publicado ya viene del 2019 Luquita perdón no lo publicó apagá eso ya se lo vamos a robar no bueno pero yo quería estresar esto este efecto no solamente es la conversión sino que acá hay más carne de un lado que del otro a igual grado de terminación entonces eso viste eso que no fue una gran experiencia de engorde fíjense que la terminación estuvo también un kilo por día un kilo a cien podía haber sido mejor estuvo grano entero pero bueno más o menos expresó lo que venimos lo que venimos diciendo ¿qué más hay acá? bueno vamos a parar acá porque si no vamos a enloquecer ¿el novillo? mirá yo lo que creo que que el frigorífico está en algunos casos encontrando buscando algún precio pagando algún precio diferencial por la recría sobre todo que venga de un origen conocido viste lo que están ya comprando recriado y no tanto ternero ahora la respuesta a esa pregunta es no sé porque uno quisiera creer que con esta tendencia al novillo más pesado hay que empezar a encontrar ese novillo que puede hacer más pesado o sea no todo el ternero entonces está en condiciones de ser un novillo eficiente no pasarse mucho de grasa y ser más pesado entonces ahí tenemos el problema este de si yo lo produzco ese ternero o ese novillito vos me lo vas a pagar bueno eso es lo que uno anhela ver y probablemente ocurra sí pero no te puedo decir si va a haber un momento de mejor precio